El gobierno central, a través del Ministerio de Salud, entregó una ambulancia a las familias del municipio de la Trinidad, la cual fue recibida por los candidatos de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, concejales y familias triniteñas. Gracias al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, que se preocupa por cada uno de los nicaragüenses sin distinción de color. El compromiso de nosotros es seguir brindando mejor atención en salud con calidad y calidad humano. Va a ser atendido de la mejor manera para que la población tenga una respuesta más oportuna, ya sea de las comunidades más inaccesibles, del casco urbano en alguna emergencia o donde sea del municipio de la Trinidad. Esta ambulancia viene a dar respuesta a los problemas que tenemos de transporte de los enfermos cuando hay una dificultad en las comunidades y llaman a medianoche y tal vez la que tenemos ande en otro lado. Entonces esto viene a fortalecer la necesidad que tenemos en el transporte de la salud en nuestro municipio. Y las autoridades de ENACAL realizaron un recorrido por el proyecto de alcantarillado sanitario en el municipio de la Trinidad, donde son beneficiadas más de 2.400 familias. Este proyecto lleva un avance del 60%. Estamos con un buen avance ya de lo que son las redes, de aproximadamente casi un 60% de lo que son las redes. Y lo mejor, evaluando el componente social, una gran aceptación de las familias por este proyecto, que prácticamente van a ir a mejorar y a cambiar la vida de los triniteños en cuanto al tema de que las aguas no van a estar corriendo por su calle, y eso tiene que ver con la salud. Vamos a tener una cobertura de casi 9.000 personas, que son más de 2.400 familias, y tiene un costo de 5.5 millones de dólares. Soy una ciudadana y me siento agradecida con lo que nuestro comandante ha hecho, ¿verdad? Y muchas familias pobres que necesitan este proyecto, ¿verdad? El Diamante de las Segovias recibió al departamento de Río San Juan, donde las familias estelianas disfrutaron de la gastronomía, costumbres y tradiciones. Estamos promoviendo nuestra identidad cultural, nuestra oferta turística, tanto de Estelí como de Río San Juan. Intercambiar experiencias alrededor de la calidad de los productos que se están ofertando, y proyectar precisamente las potencialidades que cada municipio, que cada departamento tiene. En esta ocasión, pues estamos recibiendo al departamento de Río San Juan. Andamos 25 personas, representando gastronomía, arte, cultura. Y aparte andamos lo que es, todo lo que son grupos culturales de los diferentes municipios del departamento. El castillo venimos ofreciendo, ¿verdad? Lo que es marisco. Traemos ceviche, traemos robalo, sábalo real, mojarras. Somos artesanos allá en San Miguelito, y lo que hacemos son tucanes, lapas, gallinas, angelitos, andamos ahí. Siempre al frente y adelante con la comunidad, el Ministerio de Economía Familiar realizó el Festival de Música y Gastronomía en la comunidad de Rodeo Grande del municipio de San Nicolás. Desarrollando este evento de distracción, de diversión, de celebrar la alegría, de vivir en paz con los pobladores de este sector de San Nicolás. Es una buena actividad para la recreación de la población, para la recreación de los niños, adultos, jóvenes. Las alcaldías cristianas, socialistas y solidarias crean espacios de recreación para el disfrute de la familia y la comunidad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Gracias.